El partido de liga contra el... ¡Para que va Diodo! ¡Va Diodo! ¡Va Diodo! ¡No hace un grito! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El desplaza, Diodo! ¡Desplaza el brasileño! ¡El brasileño! Apareció Diodo por el costado izquierdo con una enorme jerarquía futbolística la pelota vino abierta arrancó el brasileño arrancó por el costado izquierdo con ese metro noventa y pico lo fue a encarar a Marrechaufe le amagó para adentro se le fue para afuera le volvió a enganchar para adentro y definió de derecha abajo contra el palo derecho del arquero un gol espectacular a los 23 minutos del primer tiempo digno de un campeón digno del ganador del torneo de apertura y del goleador el brasileño Diogo ahora señores dije 23 plaza Colonia le gana Rentista por 1 a 0 apareció Diogo uno lo ve largo alto de una talla importante y uno pensará este va bien de arriba pero no también va bien de abajo una habilitación perfecta de sur por izquierda aceleró le ganó la posición a Marrechaufe se frenó enganchó y la puso contra el palo donde Rossi inevitablemente tuvo que ir a buscarla a las piolas no llegaba muy arrepentado el disparo contra el palo gana plaza por Diogo que es un gran pero un gran goleador Habitab hacemos la vida más fácil Goñil a 12 para crecer acá la pelota viene por el costado izquierdo va atacando Rentista rebota el esférico se va perdiendo el corner tiro de esquina a punta izquierda lo tiene que hacer el equipo de Rentistas está Villar está Salomón atención que vamos en Rechaufe que ya ganó de arriba va Sosa también y de arriba Rentistas ha generado las mejores ocasiones va a venir de envío viene el centro primer palo peinaron el punto penal arriba la recupere a través del dicho remata rebota quiere salir de contraplaza para liquidar viene para Diogo si le hacen bien puede estar en segundo por la izquierda va a sur va el brasileño va va Diogo por afuera escapó sigue Diogo cayó pide penal Diogo penal 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 contra el brasileño penale contra Diogo cuando fue a encarar en una contra mortal de Diogo por el costado derecho rapidísimo el brasileño con sus piernas largas con sus tremendas zancadas por la derecha escapó por afuera caía el brasileño cuando lo encaraba Sosa el árbitro no cobraba nada lo señaló el asistente y fue al cepito penal que va a tomar plaza la colonia Gustavo lo empuja el propio Acevedo lo toca arriba y obviamente que Diogo se desparrama y el Niña cobra la incidencia y amarilla para Acevedo y se tiene que ir si es Acevedo es segunda amarilla sí señor es roja es roja ya tenía amarilla con 10 rentistas expulsado Acevedo queda con 10 rentistas penal para plaza señores el campeón de la apertura puede liquidar el partido penal para plaza amarilla para Acevedo yo quedé con muchas dudas vos me confirmás que fue falta cuando le quedan 14 minutos al partido Gustavo lo empuja arriba lo empuja arriba penal que va a tomar plaza hay penal que va a tomar plaza está allí Ibranio Ruiz Díaz pero está también el brasileño algo bien hablar falso creo que hubo protestas en el banco de rentistas uno para Errazábal te lo aseguro porque lo vi a ver para quién es la amarilla creo que es para Errazábal ¿no? sí para Errazábal exactamente bueno en el banco de suplente de rentistas amarilla para Errazábal le dejó Ibranio Ruiz Díaz el penal el brasileño le va a pegar Diogo señores va a buscar de penal Diogo para rematar atención hacia el arco va Rossi Plaza puede sellar el partido el campeón de la apertura estirar diferencias en el torneo y arrancar el clausura con oxígeno en la tabla anual viene a hablar el árbitro del partido con Rossi para que no se adelante atención que le va a pegar Diogo este es oriental para todo el país va a llegar Diogo para rematar el brasileño tomó carrera hasta el borde del área mayor va a pitar el árbitro Diogo para rematar el brasileño va va Diogo llegó tiró derecha gol 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 de plaza campeón del campeón de la apertura del goleador de brasileño Diogo que marca por duplicado esta tarde en la última fecha del torre apertura esta vez de penal hacia la derecha fue el arquero Rossi la pelota pegada al par izquierdo por abajo sin levantarse del césped del brandy el campeón de la apertura mantiene este invicto infernal en el tramo final del campeonato plaza le gana rentistas por 2 a 0 Diogo de penal cuando le van a quedar el partido 12 minutos una linda ejecución de Diogo abriendo el pie derecho al palo izquierdo de Rossi que fue al derecho y obviamente que ahora plaza si grita campeón más fuerte que nunca amplía la diferencia en la tabla y se va y se va y se ilusiona porque no también con el uruguayo Habitab hacemos la vida más fácil coñina noche para crecer